Muchos profesionales necesitan una forma de organizarse para que sus clientes reserven sus servicios. Algunos usan Calendly y con eso le vas y está muy bien. Pero si querés ir un poco más allá y querés montarlo todo dentro de tu WordPress, la solución se llama Amelia. Y no es una desarrolladora, así se llama el plugin y del que te voy a hablar el día de hoy. Pero bueno, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 382 y si vos estás pensando y querés crear tu propio sitio web, pero también querés crear tu propio hosting VPS, te invito a suscribirte a mi academia online Avalos.sv. Yo tengo 37 años de edad. Nací un 12 de octubre de 1982 en el Hospital de Maternidad de San Salvador, El Salvador, aquí en Centroamérica. En mi juventud, obviamente, los ochentas lo recuerdo, digamos, algo regular porque estaba muy, muy pequeño y tengo pues, bueno, la moda, la ropa, eso nunca se me va a olvidar. Pero lo que yo tengo más fresco porque fue ya en el momento de mi juventud fue, digamos, los noventas. Y en esa época, en mi juventud, todo era más sencillo. Más o menos era así. A mí me decía Oscar que le había dicho Eduardo que el viernes por la tarde en casa de Karen teníamos una fiesta. Cada quien llegaba a su casa y al llegar a su casa marcábamos por teléfono. Pero ¿y por qué ella al llegar a la casa y no le marcás dónde estabas? Porque en esa época no existía esto que ahora le llamamos smartphone. Antes habían teléfonos en casa y vos tenías que estar en casa para llamar por teléfono. Así que cuando llegabas a casa, llamabas a dos o tres personas más y ya estaba hecho. Karen se iba a quedar sin comida y sus vecinos sin paz durante ese viernes por la tarde. En aquellos años maravillosos, cuando alguien necesitaba contratar a alguien, igual también le llamaba. Le llamaba por teléfono a su clínica o le llamaba por teléfono a su despacho y, bueno, concertaba la cita. Si no estaba o si estaban ocupados, podían dejar un recado y al volver devolvían la llamada. Imagínate cómo era antes de bonito. Hola, está Alex. No, fíjese que ha salido. Bueno, ¿quién le llama? Le llama a fulano. ¿Desea dejarle algún recado? Sí, dígale por favor que me corresponda la llamada. Cómo no, con mucho gusto. Adiós, muy buenas. Adiós. Fíjate qué bonito. Ay, aquellos años maravillosos. Pero ahora todo ha cambiado. Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram y un enorme etcétera. Tenemos muchísima tecnología, pero aún al día de hoy tenemos que hacer citas para clínicas dentales, consultorios médicos, sala de estética, abogados, contadores, peluqueros y un eterno etcétera. Todos estos profesionales que necesitan trabajar con reservas deben conocer un plugin llamado Amelia. Pero como, bueno, yo dudo en honor a la verdad que este plugin lo escuche algún peluquero o algún médico. Bueno, bueno, hay de todo en la viña del señor, pero yo quiero decirte, pues bueno, está más pensado que esto lo escuche gente interesada en implementar sitios web con WordPress. Pero bueno, vamos, si sos un odontólogo, médico, abogado, contador, peluquero, escríbime y te voy a saludar en el próximo episodio. Pero bueno, te decía Amelia, este plugin te permite crear un sistema de reservas, pero mira, es un lujo, es un lujazo. La idea de este plugin es que vos trabajes de manera óptima desde el principio y tengas una plataforma totalmente responsive que te va a funcionar muy, muy bien en cualquier navegador y obviamente en cualquier dispositivo móvil. Te permite configurarlo todo en un PixPlus. Te añade un hermoso calendario, ves ahí todas las citas, podés agregar citas manualmente, configurar notificaciones por correo, por SMS, etcétera. Y en un par de minutos ya tenés todo esto configurado y trabajando ya en un PixPlus. Pero ¿cómo se pone a punto? Mira que es bien sencillo. Primero agregas tus servicios con bloques, porque el plugin te agrega dos bloques. Con estos bloques te creas una página que se llame servicios, contrátame, haz tu cita o como le querrás poner y ya lo tenés hecho. Publicas, pones la página en el menú y ya está. O incluso te lo podrías poner en la home si está hecha tu página con Gutenberg, Divi, Elementor o con cualquier builder que se precie. Si también tenés, obviamente tenés la posibilidad de agregar un shortcode y este lo podés poner donde te dé la gana. Así de simple, así de sencillo. Ya tenés Amelia trabajando. Bueno, todo esto va muy bien. Qué perfecto, qué bonito. Ay, démosle un beso en la boca a Amelia. Pero no, porque la versión Lite del repositorio está muy limitada, está muy capada y no te permite cosas tan básicas como habilitar una pasarela de pago. Pero decime vos, ¿de qué te sirve un sistema de reserva online en un sitio web que la gente va a reservar y después te va a llamar? Y te va a decir, ya pagué y te va a mandar una captura o una foto o vos le vas a mandar después un enlace, no sé. O sea, lo ideal es yo quiero verme contigo tal hora, de tal hora a tal hora o tal día, voy, lo reservo y te pago y ya está. Pero, y por eso nació este episodio, además de hablarte del plugin que está muy bien y el diseño perfecto, en AppSumo actualmente tienen una promoción, bueno, actualmente tienen en promoción a Amelia. Desde 49, te digo desde porque el primer, vos lo podés obtener el primero si no querés gastar más, 49 dólares para tres dominios. Citas ilimitadas, empleados ilimitados, incluir obviamente pasarela de pago y por supuesto todas las ventajas del plugin premium. Normalmente este plugin cuesta 59 dólares al año para un dominio y con AppSumo y esta promoción por 49 lo tenés para tres sitios para toda la vida. Mira, puede ser que tu negocio no se base en un sistema de reservas de citas y cosas así, pero como implementadores que somos, deberíamos de considerar mucho promociones como estas, porque sin querer en unas semanas podría venirte un cliente con el encargo de una peluquería que quiere cobrar online y te vas a acordar de mí y te vas a acordar de este episodio. Espero que para bien, espero que no me mentes ni a mi mamá ni a nadie de mi familia. Pero bueno, si por el motivo que sea dejas pasar la promoción o te lo puedes permitir, lo que sea, bueno, te recuerdo que con Advan Custom Fill y Jet Booking podrías hacerlo sin ningún problema. Pero mira, es que Amelia funciona tan bien y va tan bien y se mira tan profesional que bueno, mira, es personalizable, se integra perfecto con WordPress y mira, no hay, bueno, lo digo así, ¡corred insensatos! Porque esto no se tiene que pensar. Esto sí o sí le vas a sacar el retorno de la inversión en el primer encargo que hagas con este plugin. Bueno, en este punto del episodio tendrían que ir los detalles técnicos, pero como ya ves que al final el plugin de repositorio es más una prueba que otra cosa, bueno, mejor lo dejamos hasta aquí y continuemos en el siguiente episodio. Y así te doy tiempo para que vayas a appsumo.com barra Amelia. Ya ves que aquí en el podcast no me patrocina nadie, yo aquí en el podcast no acepto patrocinio de nadie, y si yo veo algo interesante que puede ser, uff, que valga la pena, pues entonces vengo y lo comparto que para eso estamos. Así como Metricool, así como Metricool, saludos Pepe, saludos Carlos, que yo sé que yo influí en ustedes y bueno, dijeron, ay bueno, mejor me lo compro antes de que me arrepienta. Así que si quieren nos juntamos y entre los tres compramos Amelia, 47, ¿cuánto vale? 49 entre tres y agarramos una licencia cada una, bueno, cada uno por el no vaya a ser. ¿Qué dicen? Yo me apunto, desde aquí ya les digo yo, yo me apunto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, salud. Gracias.